Buen día a todos. El día de hoy nos acompañan las quinesiódoras de la unidad de Neonatología, Mariela Sestini y Melanie Quintana. Y el tema que van a abordar es oxigenoterapia en el recién nacido, digamos, pasando por la evolución de estos pacientes y en los diferentes dispositivos de sostén ventilatorio. Así que bueno, Mariela, bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, gracias por estar presentes. La idea un poquito de la charla de hoy es hablar lo que es la oxigenoterapia en el recién nacido en un paciente que puede ir tanto a una unidad de cuidados intensivos pediatría como una unidad de cuidados intensivos neonatales. Vamos a ir abordando un caso clínico en particular y vamos a ir viendo los distintos dispositivos. Nada, como para ir viendo cómo abordamos este tipo de pacientes. Acá tienen un poquito lo que yo me dejo como un temario, más o menos lo que vamos a ir hablando. Vamos a presentar un caso clínico, hacer algunos repasos importantes, ver las características fisiológicas, el por qué el paciente requeriría una oxigenoterapia y cuáles son los dispositivos que más frecuentemente vamos a encontrar en aplicación de esta terapia en estos pacientes. Para hablar un poquitito, nos llega un paciente de 28 días de vida que concurre a la guardia por catarrovia aérea superior y un registro en domicilio febril de 37.5 o subfebril. Inicia hace 24 horas con este catarrovia aérea superior, rinorrea, sin otro síntoma asociado, consulta en otra institución y se da manejo sintomático domiciliario. En la noche presenta este registro de 37.5, aumenta las secreciones, tiene un vómito, la madre refiere que lo encuentra agitado por lo que consulta en guardia. Tiene un hermanito que está en edad escolar que está enfermo, tiene gripe, gripe, así que el medio viral de este paciente es positivo. Vamos a lo que es la anamnesis del paciente y lo que son los antecedentes perinatológicos. Es una madre de 26 años, cuya cuarta gesta, 3 cesáreas y un aborto, el embarazo fue controlado con todas las serologías negativas, el grupo y factor de la mamá A positivo, el bebé es grupo B positivo, se le realiza una cesárea por una cesárea anterior, el paciente estaba en presentación cefálica, nació de 38 semanas, con un peso acorde de gestacional, una talla de 49 centímetros y un perímetro cefálico de 35. El APGAR fue 9-10 y el examen físico a la hora del nacimiento fue normal. Se hizo internación y alta conjunta al día de nacimiento, recibe las vacunas y todos los estudios son hasta el momento normales. Al examen físico, el paciente está en buen estado general, con una temperatura corporal de 37.1-37.4, esta es diferencia biaxilar, hiptericia hasta el tórax superior, fontanera anterior palpable y normotensa. Tiene un leve tiraje subcostal, está taquicárdico con 190 latidos por minuto, taquimnéico con 60-70 respiraciones por minuto y en aire ambiente satura 98%. A la oscultación lo que presenta es buena entrada de aire bilateral, con ruidos transmitidos de vía aérea superior y se constatan las secreciones. Tiene ruidos cardíacos presentes, silencios impresión en libre, expulsos periféricos presentes y simétricos, abdomen blando, depresible, indoloro, diuresis catarsis conservada, dermatitis de pañal como dato, y el peso anigresis de 4,480 kilos. ¿Cuál sería el abordaje inicial adecuado? Entonces vamos a hacer, como les decía, un pequeño repaso de algunas consideraciones que tenemos que tener con estos pacientes. Nosotros tenemos que tener presente que el recién nacido va a pasar por una etapa de transición llamada transición fetono-natal, donde en la etapa intrauterina va a haber una hipoxia, va a presentar presiones arteriales de oxígeno entre 25 y 30 milímetros de mercurio para superar los 60 en la edad postnatal. Vamos a tener una presencia de hemoglobina fetal, que lo que hace es desviar hacia la izquierda la curva de disociación de la hemoglobina, y esto permite la óptima entrega de oxígeno a los tejidos. ¿Por qué lo menciono? Porque hasta los 35 o 40 días de vida podemos encontrar la hemoglobina fetal en nuestros pacientes. Entonces es importante a la hora de pensar también en la oxigenación. Tiene polisistemia con hematocrito que ronda los 55, por eso quizás no es de extrañar que el hematocrito de un paciente de 25 o 27 días de vida esté rondando los 48 o 47 todavía. Tiene un alto gasto cardíaco de 300 mililitros kilominuto en la etapa fetal, y logra una saturación óptima, es decir, por encima del 94%, entre los 10 y 15 minutos posterior al nacimiento. Y esto puede demorarse si hubo algún proceso patológico perinatal. Obviamente que lo que se intenta evitar siempre es la hiperoxia, si nosotros sabemos lo dañino que es la entrega exagerada de oxígeno a los pacientes, no solamente por el oxígeno tibos, sino también por la generación de radicales libres. Y todas las alteraciones que pueden presentarse en el recién nacido. ¿Qué es lo que predispone al recién nacido a tener una insuficiencia respiratoria aguda? Y varias cuestiones. La primera y principal es que el pulmón es inmaduro. Como todos sabemos, el recién nacido va a crecer y va a desarrollar distintos órganos a lo largo de la vida, aquel que se desarrolla más lentamente es el pulmón, ni hablar de los recién nacidos prematuros que tienen todavía como un progreso aún mayor, pero el pulmón recién termina de desarrollarse a los 8 años de edad. Con lo cual, este pulmón que es inmaduro, que no tiene una adecuada producción de agentes tensuactivos, sino que esto lo va a ir desarrollando con el tiempo, que no tiene comunicación interbronquial, interalveolar, interalveoloibronquios adecuada, que se dificulta mantener su capacidad residual funcional, que además, por la conformación muscular que también está en desarrollo, va a tener una tendencia a la hipotonía, y tiene mayor flexibilidad de la pared torácica. Recordemos que, esencialmente, en el recién nacido, tenemos un tórax a base de cartílago, tiene una alta distensibilidad del paréntiquimia pulmonar y de la vía aérea, y el patrón de respiratorio cerrático. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre va a mantener las mismas frecuencias. Vamos a tener salvas por ahí de taquimnea, donde el paciente hace 10 respiraciones consecutivas, hace una pequeña pausa de 15 segundos, y hace 3 o 4 respiraciones coordinadas, y después hace una taquimnea. Tenemos un patrón que es bastante errático, que tiene que ver con la adaptación al aire ambiente distinto al intrauterino. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de un paciente recién nacido que ingresa con una insuficiencia respiratoria aguda? Tratar de prevenir la hipoxemia, y no por esto llevarlo a la hiperoxia. Disminuirle el trabajo respiratorio, porque como sabemos y dijimos recién, los músculos respiratorios están todavía en desarrollo, entonces la realidad es que la dificultad del trabajo respiratorio se aumenta muchísimo más, y obviamente disminuir el trabajo miocárdico. Pensemos que estos pacientes muchas veces no tienen la capacidad de respuesta desde la musculatura respiratoria, y lo que hacen para prevenir esta hipoxemia es aumentar el trabajo cardíaco. Por eso es muy probable que antes de encontrarlo desaturando con una saturación por debajo de 94 o 92%, lo encontremos con frecuencias cardíacas por arriba de 180 o 200. Lo que yo les decía antes era esto, digamos, vamos a intentar prevenir la hipoxemia, tratar esta dificultad respiratoria, siempre teniendo presentes las complicaciones que nos puede traer la aplicación de oxigenoterapia, como es en los pacientes prematuros, la fibroplastía retroalimental, la toxicidad pulmonar, y la depresión del centro respiratorio por un aumento de oxígeno, y también por lo que puede traerse, también conllevar, una disminución del dióxido de carbono. Entonces, volviendo atrás, lo primero que hacemos con nuestro paciente es pedir un virológico de secreciones nasofaringias. Estamos todavía transitando el COVID, así que se puede pedir un isopado para descartar una infección por COVID-19. Se hace una hidratación a base de lactancia y se coloca oxigenoterapia de bajo flujo, con la idea de disminuir los signos de insuficiencia. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la oxigenoterapia de bajo flujo. ¿Qué dispositivos tenemos hoy para hacer oxigenoterapia de bajo flujo? Y en neonatología tenemos básicamente dos. La cánula nasal, que nos permite entregar un flujo de hasta 2 litros por minuto de oxígeno, y el halo, que en muchas terapias neonatales es muy utilizado, nosotros acá en el hospital no lo utilizamos, es un dispositivo de nuestro uso, pero bueno, para saberlo, es un dispositivo transparente que se coloca cubriendo todo el perímetro cefálico del paciente, cuya ventaja es que puede proporcionar concentraciones de oxígeno cercanas al 100%. Ventaja y un poco desventaja, como decimos siempre, no queremos aumentar el oxígeno en sangre de nuestro paciente. El flujo siempre va a ser menor a 7 litros por minuto y se entrega caliente y humedificado. Lo que tendría como ventaja esto de entregar caliente y humedificado el oxígeno es la disminución de la resistencia y el confort que le puede entregar al paciente que el aire ingrese en estas condiciones. Entonces, para hacer oxigenoterapia a través de un halo, lo que vamos a necesitar es un blender que nos permita medir la concentración tanto el flujo de gas como la FiO2 que vamos a estar entregándole al paciente, el halo, el circuito calentador y humedificador, agua estéril y el halo propiamente dicho. Esto es más o menos como quedarían los pacientes con el halo de oxígeno. Tenemos que recordar que en recién nacidos mayores de 30 semanas estos son los rangos de saturación que vamos a querer y cuáles son en los menores de 30 semanas. Tengamos presentes que recién a los 10 minutos de vida del paciente vamos a querer una oxigenación por encima de 85% y que fíjense que el rango va hasta 95. Nosotros consideramos en un recién nacido tanto prematuro como nacido a término que ya 95 es una normosaturación. Las últimas guías de oxigenoterapia lo que nos harán es que ya una saturación por encima del 97% podría estar hablando de una hiperoxia y esto podría causar daño a los tejidos principalmente al pulmón y a la retina. Bien, con la terapéutica que habíamos realizado esto de pedir el virológico pedir el hisopado para COVID hacer únicamente hidratación y oxigenoterapia que es lo que la mayoría de las guías lo que indican el paciente dos horas después está con una canunita 0,5 litros por minuto con buena mecánica ventilatoria buena entrada de aire con ruidos transmitidos de vía aérea superior saturando 98% con una cardíaca de 160 con una previa en dos horas de 190 y una respiratoria de 45 con una previa de 60-70 Le habían aspirado secreciones regulares espesas los ruidos los ruidos cardíacos siguen sin ninguna alteración como estaban antes se solicita ahora una radiografía de tórax como para comprobar cómo están los pulmones del paciente y el virológico ya tenemos el resultado viene con un virus incisional respiratorio positivo recuerden que el paciente venía de un medio viral positivo con un hermanito enfermo se pide la radiografía de tórax esta es la radiografía de tórax del paciente solamente con oxigenoterapia como lo vemos los campos pulmonares están libres el corazón está normoposicionado no es una placa que digamos a nivel pulmonar no se esté hablando de ninguna patología intersticial o que nos muestre la presencia de algún tipo de alteración como puede ser una telectasia lo mantenemos al paciente como estaba y 6 horas después aumentan las secreciones tiene las narinas muy congestivas con lo cual el médico de guardia le indica a Toradex tiene buena entrada de aire bilateral pero esta vez tenemos bases crepitantes un poco de expiración prolongada con roncus disperso y logra movilizar secreciones con la tos si antes solamente teníamos narinas congestivas ahora sumamos una clínica un poco más pulmonar empieza a tener difonía empieza ya solamente con el aporte de oxígeno con un leve tiraje subcostal satura 100% la respiratoria la aumentó está en 50-65 y la cardíaca se mantiene entre 150 y 170 pacientes en constata subfebril con una temperatura corporal de 37-3 entonces ahora volvemos a la pregunta vamos a dejar al paciente con la canulita nasal a 0-5 y solamente a pecho materno o vamos a aumentar la terapéutica se le pide una nueva radiografía de tórax pues ha cambiado la oscultación y se decide colocar una cánula de alto flujo a 2 litros kilo con una FIO2 de 0-21 fíjense que pasamos de aplicar oxigenoterapia de bajo flujo a poner un dispositivo que le ponemos una FIO2 del 21% con esta canulita de alto flujo el paciente persiste todavía subfebril está con 175 latidos por minuto 60 de frecuencia respiratoria y una saturación del 100% y como habíamos dicho pidieron una nueva placa que la realidad es que si recuerdan un poquito en la anterior no es muy distinta no se observa nada a nivel de los campos pulmonares que nos pueda estar hablando de que haya algo a nivel pulmonar y vamos a hablar un poquito de lo que es la cánula nasal de alto flujo es un sistema abierto de entrega que es una mezcla de aire y oxígeno calentado y humidificado a través de una cánula nasal cuyo objetivo es cubrir las demandas de flujo inspiratorio del paciente entregando una FIO2 que es conocida y constante cuáles son las indicaciones insuficiencias respiratorias tipo 1 y 2 neumonía bronquiolitis amnes de prematuro y la prevención de fracasos de extubación si fíjense que les señalo la bronquiolitis porque es justamente el cuadro que estaría atravesando nuestro paciente cuáles son los efectos que va a tener la cánula nasal de alto flujo va a tener un acondicionamiento el gas inspirado una temperatura corporal 100% de humedad relativa una FIO2 medible un lavado del espacio muerto o washout nasofaringio provee flujo inspiratorio adecuado para satisfacer las demandas en insuficiencia y esto va a disminuir el trabajo respiratorio y por último que es uno de los motivos por los cuales se coloca mucho en neonatología genera una presión positiva continua en la vía aérea y vamos a ver acá un poquito cómo es que se va a generar esta presión y cómo es que vamos a disminuir el trabajo respiratorio del paciente por cada uno de estos compartimentos perdón de señalarlos se va a generar una presión lo que nosotros tenemos que intentar es que en la nasofaringe la presión que se genera será la menor posible entonces en todo lo que es la resistencia primera que es el truco exhalatorio y la que se genera en la cánula nasal solo va a llegar a la nasofaringe y después va a pasar el paciente con lo cual este flujo que va a llegar acá va a sostenerse solamente en posición alta y va a disminuir lo que es la resistencia a nivel distal también lo que tenemos es que el flujo inspiratorio como está como es entregado por sobre la demanda de pacientes me va a producir una estabilidad en la vía aérea superior que va a permitir el adecuado pasaje de aire y esto al permitir el adecuado pasaje de aire y disminuir la resistencia va a disminuir el trabajo respiratorio que va a tener que hacer el paciente para el ingreso y el egreso de aire también pensando que es un circuito abierto va a permitir un adecuado washout de dióxido de carbono y va a permitir una adecuada oxigenación en nuestros pacientes ¿sí? Bien ¿cuáles son los métodos de implementación? y acá le vamos a hablar un poquito de lo que es lo que nosotros usamos en nuestras unidades usamos el sistema Optiflow a través de un blender en el cual podemos medir el flujo que estamos entregando al paciente y la FIO2 lo colocamos en el circuito y con esto va la canula nasal del paciente así es como lo hacemos nosotros y después tenemos un equipo que ya es un equipo intermedio que es el Vapoterm es un equipo que nos permite que tiene ya incorporado el dispositivo para generar una temperatura adecuada ¿sí? un flujo que nosotros lo vamos a medir de acuerdo al circuito tenemos dos tipos de circuitos circuitos dentro de lo que es el alto flujo un circuito de bajo flujo y un circuito de alto flujo el circuito de bajo flujo nos va a proporcionar un flujo hasta 5 litros por minuto y lo podemos descender de a 0.5 hasta 1 litro por minuto y el circuito de alto flujo nos va a poder permitir entregar flujos por encima de 5 litros por minuto y hasta 10 ¿sí? tenemos la cánula y este sistema acá que ustedes ven es el que permite tiene todo un sistema que permite calentar el aire que le está llegando al paciente bien le colocamos la cánula nasal de alto flujo como dijimos al paciente con 2 litros kilos fiodos del 21% el paciente 72 horas después o sea 3 días más tarde presenta un registro febril de 38.5 con un empeoramiento de la mecánica respiratoria tiraje generalizado al esteo nasal se decide tomar una muestra de laboratorio que viene hipercármica sonamos bien ¿qué es lo que se decide hacer con este paciente? se decide su ingreso a la terapia se lo intuba se lo coloca en el RM perdón acá me faltó que era presión control 26.5 0.5 30 40% de FIO2 se le pide una radiografía de control para ver que esté ventilando adecuadamente y que el tubo esté ortóptico esta ha sido base de control una vez intubado ya con este setero respiradores de 736 50 de CO2 o sea el paciente está ligeramente hipercármico 106 de FIO2 26 de bicarbonato y menos 2 de ácido láctico obviamente que junto con el estado se pide hemograma se piden hemocultivos una punción numbar pues tiene 28 días de vida bueno serían ya un mes y un día de vida urocultivo y este se medica empíricamente con meropenem vancomicina se le coloca morfina como se va analgesia y queda con aporte enteral a 100 mililitros kilo se le pide la radiografía como podemos observar hay un dijeron periodicamente en base derecha acá un poquito infiltrado no sé si se llega a ver bien el tubo está un poquito elevado con lo cual se refija pero después la verdad que el paciente no tiene otra particularidad entonces la pregunta que nos hacemos nosotros o que no se nos puede plantear es un paciente que ingresó se le colocó oxigenoterapia bajo flujo se lo tuvo colectualizar a un alto flujo buscando una presión positiva en la vía aérea no solamente oxigenoterapia porque pensemos que lo pusimos en una FIO2 del 21% si 72 horas después el paciente presenta un empeoramiento del cuadro es que falló la terapéutica o es que hubo una sobreinfección la realidad es que las guías nos dicen es que los criterios de faracaso de la cánula nasal de alto flujo es la persistencia o aumento de la dificultad respiratoria en los primeros 120 minutos persistencia o aumento de las frecuencias cardíacas o respiratorias por arriba del rango normal para la edad que requiera FIO2 por arriba del 60% y flujos mayores a 2 litros kilo por minuto pensemos que en lo que es recién nacidos nosotros podemos colocar flujos de 2 3 o 4 litros kilo no más de eso y nunca superando los 8 litros por minuto con saturaciones menores a 94% que tenga presentes signos de deterioro neurológico agudo o inestabilidad hemodinámica y signos de agotamiento piensen que todo esto es dentro de los 120 minutos iniciales de la terapia y nosotros nuestro paciente tuvo un empeoramiento clínico claramente a las 72 horas durante las 72 horas anteriores el paciente estuvo estable se le había podido bajar la cánula de alto flujo hasta un litro kilo pero bueno evidentemente cursó con una sobreinfección que lo llevó a un empeoramiento del cuadro cuatro días después se realiza una selección una perdón extubación electiva aire ambiente el paciente sale con 149 de frecuencia cardíaca saturando 99% con una frecuencia respiratoria de 49 se oculta entrada de aire conservada con algunos increpitantes presenta buena mecánica ventilatoria y lo único que tenía era un poco de esterifonía y estridor inspiratorio entonces dejo la puerta abierta a que en algún momento si quieren charlemos de las medidas que podemos tomar post-extubación de los pacientes recién nacidos nada como ya cerrando un poquito la charla y abriendo el espacio para preguntas como conclusiones la bronquiolitis es una entidad que puede producir insuficiencia respiratoria aguda tanto en pacientes neonatales como en lactantes hay muy poca evidencia científica sobre la utilización de la cánula de alto flujo en lactantes con diagnóstico de bronquiolitis los criterios de ingreso a cánula de alto flujo y de fracaso no están establecidos en estos pacientes la realidad es que hay mucha bibliografía en lo que es pediatría de score para medir la falla más allá de lo que son los criterios clínicos nosotros en los recién nacidos lo que más tenemos para medir la falla son criterios clínicos es fundamental conocer la fisiología de los recién nacidos sus antecedentes perinatales para abordarlo tanto desde el diagnóstico como desde el tratamiento y si la terapéutica falla es importante detectarlo y derivarlo tempranamente a unidades de mayor complejidad acá es la bibliografía y muchas gracias por escuchar les dejo ahí por si les interesa no hay preguntas en el chat la realidad es que en los recién nacidos y en los prematuros la mayor parte de la bibliografía lo que habla es de compararlo con la utilización de técnicas de CIPAP CIPAP versus cánula de alto flujo por esto que tenemos de la presión en la vía aérea la realidad es que ningún estudio ha medido la presión en la vía aérea que genera esta presión que nosotros decimos que se produce en la vía aérea del recién nacido del neonato no está medida son suposiciones y los estudios que están hechos están hechos en animales no en recién nacidos humanos la realidad es que nos plantea un dilema ético la medición de la presión que genera la cánula de alto flujo en nuestros pacientes en algunos pacientes pediátricos grandes y en adultos por sobre todo se ha medido y las conclusiones que sacan es que nunca se genera una PIP mayor a 4 con lo cual nosotros en pacientes neonatales y lactantes pensamos que nuestra PIP puede llegar hasta 7 porque está medido en estudios en monos y en corderos que la PIP se puede llegar hasta 7 entonces basándonos en esto es que nosotros tenemos la aplicación de la cánula de alto flujo en el recién nacido buscando este tipo de presión y no buscar un dispositivo por ahí de ventilación no invasiva con CPAP o con dos niveles de presión pero no hay estudios que nos hablen de la bronquiolitis especialmente en neonatos en recién nacidos o en prematuros y es una entidad que nosotros conocemos que sabemos que se dan menores de 2 años y que los puede afectar y bueno si la terapéutica de alto flujo tiene un impacto si mejor o no si es una terapéutica adecuada o si es lo mismo ponerlo en CPAP de bajo flujo como no es algo que se haya estudiado pero bueno está bueno charlarlo y saber que es algo que nos tiene que llamar la atención y que nos tiene que abrir la puerta pero la respuesta clínica es buena la respuesta clínica la verdad que es buena si lo que pasa es que es cierto que cuando uno utiliza la cánula de alto flujo lo que ocurre es que está generando un CPAP ignorado exactamente porque digamos más allá de lo que vos decías del lavado de CO2 y demás lo que estás haciendo es aumentando digamos la presión dentro de la vía aérea y por lo tanto rescatando algunas unidades alveolares que de otra forma estarían cerradas y mejorando la relación ventilación perfusión que es la principal causa de hipoxia digamos entonces uno recupera alvéolos permite que esos alvéolos que estaban perfundidos pero que no estaban abiertos puedan tener intercambio gaseoso y mejora la oxigenación ahora uno no sabe si es con el CPAP uno sabe que pone 2, 3, 4 hasta donde llega y con esto no lo sabes ahora esa sería una contra relativa porque el resultado final es el saturómetro es la frecuencia cardíaca el esfuerzo respiratorio del chico si puede descansar o no en la situación de confort etcétera pero al tener al no medirlo requiere de menos complejidad y al tener menos complejidad permite que sea manejado con esta evaluación clínica continua en lugares que no son específicamente una terapia intensiva estos chicos están en la puerta de una terapia intensiva digamos porque si no están ahora no pueden estar en cualquier momento bueno es una ventaja enorme que hoy en muchos lugares como se canse conoce más la aplicación de la oxigenoterapia de alto flujo y son dispositivos de no alta complejidad se pueden usar en sala entonces estos pacientes no requieran de estar porque en un inicio en el inicio de las terapéuticas de alto flujo fuera a la terapia para poner alto flujo hoy por hoy es un paciente que nosotros podemos monitorizar en una sala si ahora pueden estar en una sala en un hospital que tenga una terapia al lado accesible porque si no yo no me puedo quedar tranquilo en un hospital que no tiene terapia haciendo un alto flujo si hasta que consiga el traslado si para estabilizarlo conseguir la derivación lo que sea yo te quería hacer vos dijiste que hay un valor máximo de alto flujo para el recién nacido si lo podés reiterar si en el recién nacido se utilizan 2 litros kilo partimos de la base de 2 litros kilo y se puede usar un flujo máximo de 8 litros por minuto ese es el máximo tolerado pero se puede subir estos 2 litros kilo como buscando mejorar esta presión en la vía aérea o aumentarla subir hasta 3 3 y medio o 4 es lo que está escrito en la bibliografía ya más de 4 litros kilo no es confortable lo que se refiere a la bibliografía es que no es confortable para el paciente y no habría diferencia entre poner 4 o 5 litros kilo en la presión que se generaría en la vía aérea como que es el máximo que se llega y que en corderos se midió que era de 7 de pip pero bueno es esto lo tenemos como muy estudiado en animal otro parámetro que uno sigue digamos es la placa de tórax y hasta donde llega el diafragma digamos cuántos espacios tengo en el recién nacido que uno en pediatría dice bueno 7, 8 no me puedo pasar de ahí porque no estoy sobre distendiendo y nosotros sabemos que no solo la concentración alta de oxígeno es lesivo yo repito algo que leía alguna vez que el oxígeno es como una medicación tiene su medicación tiene su dosis y tiene su toxicidad con lo cual no es que si lo tengo con 100 fantástico no vos marcaste un límite de 95 pero en pediatría uno mide 8 espacios porque no solo el oxígeno es lesivo sino que la sobredistensión con el desgarro alveolar también es lesivo para el pulmón con fibrosis posterior displace y todo eso mucho más al recién nacido ¿cuántos seguís este parámetro de tantos espacios al recién nacido? ¿cuál es el criterio? serían 7 o 8 espacios teniendo presente que también el diaflagma está un poco más aplanado porque su configuración es distinta que vamos a tener por esto que nosotros en el pediátrico tiene las costillas horizontalizadas o no las tiene pensemos que en el neonato siempre van a estar hasta que se conforme bien el tórax horizontalizadas pero por lo general tratamos de que no superen los 8 espacios intercostales bilaterales porque también podríamos estar hablando de una sobredistensión pulmonar no nos ha pasado con la aplicación de terapéutica de alto flujo de tener pacientes con mucha sobredistensión pulmonar lo que sí nos complica es la sobredistensión gástrica porque pensemos que es un flujo que está ingresando y que no discrimina mucho si va para el esófago o va para la tráquea por eso también esto de decir bueno cuánto llega depresión a la vía aérea si tenemos los pacientes con sobredistensión gástrica y eso también es una contra porque son pacientes que tienen mucha más tendencia al reflujo porque la motilidad esofágica también es algo que se está desarrollando y puede ser contraproducente porque si tenemos un paciente sobredistendido que estamos intentando hidratar a veces se los amamanta con la cánula tenemos reflujo gastos esofágicos un paciente que puede empeorar incluso con vómitos o incluso empeorar su clínica respiratoria porque está sobredistendido y está con una fuerza restrictiva abdominal entonces también eso nos sirve a nosotros como parámetro es decir bueno hace 5 días que lo tenemos con alto flujo y el pobre chico no está pudiendo progresar su alimentación porque está sobredistendido bueno habrá que evaluar si hay que colocar otro dispositivo si se puede bajar la terapéutica o no no hemos tenido mucha sobredistensión pulmonar si por ahí más modástica me parece y compromiso hemodinámico porque digamos cuando uno aumenta la presión intratoráxica me imagino que no por esto que vos acabas de decir pero un paciente ventilado en forma invasiva la presión positiva intratoráxica limita el retorno venoso tiene compresión sobre la pirámide cardíaca y de alguna forma le suma un compromiso hemodinámico no se alcanza a ver no se alcanza y de los estudios que tengo por lo menos leídos hasta el momento no está reportada como alteración si tiene demasiadas vías de escape claro como para que lo complique no está descrito como una complicación en el paciente recién nacido las alteraciones hemodinámicas ni siquiera muchos no hay no hay reportes de escape de aire creo que hay en un estudio un paciente que tuvo un emfisema subcutáneo posiblemente atribuible a la canula alto flujo pero no bueno no veo preguntas no veo preguntas en el chat bueno no sé o fui muy claro o se aburrieron cerramos y bueno Mariela dejó ahí como como inquietud si quieren en algún momento probablemente sea para capaz para el año que viene abordar el tema de las medidas post-extubación en este tipo de pacientes así que lo dejamos ahí como inquietud y bueno seguramente vamos a continuar con algún otro encuentro de la especialidad coordinándolo con el Gardo y con el resto de los colegas muchísimas gracias muchas gracias gracias no por favor ustedes